Aquí nomás lo mejor me encuentro, nada más y nada menos que con Remy Valenzuela y Gavito Ballesteros. ¡Aplaudan, Vato! Oigan, estamos contentos de festejar porque esto es un festejo, es un nuevo álbum, sin duda alguna, ¿sí o no? Así es, así es, un festejo grandísimo para nosotros y para todo nuestro público. ¿Cómo lo recibe la ciudad? Ay, la ciudad me recibió con mucho tráfico, pero con grandes, con grandes amistades aquí, haciendo nuevas amistades por Ciudad de México. Los estábamos esperando, neta, con todo el corazón, porque cuando comenzaron se ve el gran cariño que se tienen. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse ustedes dos? A ver. Ya tuvieron, ya no sé cuánto. No, si fueran, imagínense. Uno, cinco meses, cuatro, cinco, seis meses. ¿Cuánto? Este vato, ¿qué onda? ¿Cuánto? Oh, madre, ¿como dos años? ¿Sí? ¿Como dos años? Sí. Sí, pa. Ay, es que el tiempo contigo. No, neta, yo pensé que eran menos, te lo juro. De la mitad que tenemos. Si tuvieran que cumplir meses, no, ya lo hubieran regado los dos. Ay, yo los madres me han dado flores. Oye, hablando de flores, ¿alguna vez han mandado un ramo buchón? ¿Cómo ando? ¿Sí? Pues cada 14 de febrero. Vámonos, Ricky, ¿y tú? Todos los días. Ay. O sea que si hay morra, o sea, ¿tienes una morra ya con la que andas o andas soltero? No, 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 andamos por ahí. Así nomás te la voy a dejar, andamos por ahí. ¿Quién? ¿Es influencer? No me enredes mucho. ¿Es influencer? Ando por ahí. No, no, no. ¿Con qué letra empieza? Ah, mírame. Es que si dice con qué letra vamos a ingresar a su Instagram y vamos a ver los likes o a quién sí. No, no, no. No, mijo, tú déjame y nos llamamos aquí al FBI. Es una letrita muy especial. ¿Quién? No, no, no. Anda enamorado. ¿Vanto? No, Melinda. No, Melinda. ¿Es Belinda? ¿Es Belinda? ¿Es Carly Ruiz? No, no. ¿Maya Nason? Está en su casita a gusto ahorita. Ok, bueno. No, desde la vequillipa arriba. ¡Vámonos, Ricky! ¡Eh, qué padre! ¿Qué pasó, pues? Bueno, chicos. Pero... ¿Qué ni a vos? ¿Qué ni a vos? ¿Será? No. ¿Pasó saliva, Raza? ¿Pasó saliva? No, a ver, ya. Al chile. Me tuve que enfocar en los nombres recién. Mejor que agarre paquítale al barrio, pues. Sí, sí. No, ya la están limpiando. Ya la están limpiando, Remy. No, pues los nombres de lo que está de moda, pues. Ni moca le guste a la Tatiana. Otra pregunta, pues ya. No, pasamos, pasamos. Ese nos la mano ahí. Shakira, pues. ¿Sí? Ese nos la mano. Ok. Vamos a hablar ya de, literal, de su nuevo álbum. ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, todas. Tutu, no. Está difícil. Todas, todas. Todas, ¿verdad? ¿Con cuál...? Batallamos para escogerla porque sacamos unas cuantas. Pero son varias. ¿Cuál escribieron primero? La primera que salió, pues, fue la de... Oye, qué bueno. Yo no sé. No, esa fue de las últimas. ¿Cuál? La primera que salió, creo, fue la de... Esa fue de las primeras también. Hay otra, pero esa no la podemos hacer. O sea que se vienen nuevas sorpresas. También. Para que sepas, nomás. Te andamos haciendo el parate una primicia aquí. Ahí está la primicia, pero a lo mejor. Chicos, hablando nuevamente del nuevo álbum, nos enfocamos. La portada está increíble. Y a ver, los dos se ven bien cañones, hermosos juntos. Y con un nuevo estilacho, ¿eh? A ti, sobre todo a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ya dejando la tejana a un lado? Y nos damos algo más fresco, ¿no? Pues, fíjate que no he dejado el sombrero a un lado. Lo he pensado, pero no. Y es parte de como de mi carrera, ¿no? Pero, como este álbum lo grabamos en la playa, y lo grabamos descalzo, adentro del agua. Literal, así como en la portada, así lo grabamos. ¡Qué chido! Con un yate atrás. ¿Y por qué no invitaron? O sea, ¿por qué no invitaron ahí para...? Vamos a hacer volumen dos. Arre. Nos vemos en el volumen dos, mejor. Un bloccito, estaría perro, ¿no? Sí, por eso mismo hoy tampoco no traje sombrero, porque, o sea, le quise dar como que su importancia al álbum y dejar poquito sombrero. No es que lo quise dejar de un lado, más que nada fue como que el, 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 ¿cómo se dice? Sí, como el nuevo mood, ¿no? Sí, el mood del álbum. Ok. En short, en la playa, en la arena. En el agua, en short saddle, así, de visto los músicos ahí en la portada, así fue. No más, no éramos de de veras, no éramos de caricatura. Muy bien. A ver, chicos, y ahora, ¿qué se viene? O sea, te vamos, los vamos a seguir viendo colaborando, los vamos a seguir viendo ya más en lo tumbadito, ¿o qué? ¿Qué va a pasar con ustedes dos? Se viene de todo, de todo un poco. En este caso nos tocó, pues, entrar un poquito al, más, se podría decir el género de él. Ajá. Que también es mi género, porque a mí me gusta mucho ese género. Define tu género. No, a mí me gusta ese género, yo lo, yo lo, pues yo crecí escuchándolo a él. Entonces, ahorita leímos un poquito de chance al amor, al desamor, pero se viene de todo un poco. Se viene de todo, gracias, chicos. Miren, la van a seguir rompiendo, así que para que la escuchen en todas las plataformas de este nuevo álbum, yo soy Karen Casillas, con Remy Valenzuela y Gambito, ¡nos vamos! ¡Ánimo!